...y las popietas de solomillo no van a ser menos, ¿eh, Pilar? ¡Popietas! ¡Popietas me ha salido! Me gusta lo de popietas. Y el gallito también. ¡Te ha encantado! Yo lo sé. Apunten en casa. Popietas de solomillo. Nos harán falta dos solomillos. 100 gramos de panceta. Apunten una cebolla. Una trufa. 50 gramos de jamón. Medio litro de caldo de carne. Un poco de vinagre. Pimienta. Aceite. Y por último, sal. Hoy cocinamos desde el asador Casa Azofra. Estamos en Burgos. Seguimos cocinando desde Burgos Capital. Hoy, como decía Pilar, ha nevado un poquito, muy poquito, pero a los que no estamos acostumbrados, bueno, ha sido suficiente. Pero ha sido un pelín. Lo justo para buscar este rincón y enamorarnos de la cocina de este asador. Porque llevan 22 años trabajando y lo hacen especialmente bien. Ahora vamos a ver por qué, Pilar, porque el plato es muy sencillito y además, ya te lo digo yo. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, tú tienes aquí preparados los ingredientes de un caldo que tiene su truquito. Pues hombre, tiene su truquito porque aparte de echar la verdura, son unos huesos de caña que les tostamos un poquito para luego ganar un poquito sabor al consomé. Porque no es un consomé cualquiera, sino es un consomé que tiene que estar unas 30 horas poquito a poco para luego hacer una pequeña reducción y obtener el caldo que queremos obtener nosotros por base. 30 horas, Pilar. Es decir, ellos lo hacen aquí en la cocina, pues en tres días, unas 13 horas cada día. Reduciendo poquito a poco para que así luego vayamos cogiendo el gusto deseado del consomé que queremos coger. ¿30 horas, Roberto? El hueso tostado lo tenemos un cuarto de hora en el horno a una temperatura de 180 grados para que no se nos queme y amargue, sino para que nos dé luego un sabor rico al consomé. 30 horas, Pilar, para que coja el colorcito que luego vamos a enseñar. Venga, ya puede estar bueno, ¿eh? Con 30 horas, vamos. Buenísimo, buenísimo. Nos vamos a la tabla ahora que vamos a cortar una cebollita. José. Sí, hombre. Atención al cuchillo mecánico y a la velocidad punta que coge José. Fíjate. Sí, hombre, pues son los años, ¿no? La experiencia y poquito a poco. Bueno, los años, tú tienes 35, eres joven. ¿Cuánto llevas en la cocina? Pues tanto, es como 19 ya. Empecé muy jovencito en este oficio. Pues mi edad, 19 años. Pues hombre, yo te echo alguno más, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que sí, te veo con mucha armonía, con mucha gracia y, hombre, encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Y yo encantado de haberte conocido, José, y de que nos hayas puesto la popieta para comer a mediodía y la hagas ahora también. Roberto. Pues vamos a pochar un poquito la cebollita. La cebollita. La ponemos en la sartén. Mientras Pilar me quiere hacer una pregunta, seguro que es muy inteligente. No, te iba a decir una cosa, porque como sé que no me vas a enviar el famoso tupper con la receta, por ejemplo, de esta tarde, directamente dile a José que me pica un poquito de cebolla, porque es una maravilla como lo hace. Y así me ahorro yo eso en casa. ¿Qué te parece? Me ha dejado impresionada. Oye, ya te adelanto, ya te adelanto, que hoy hemos estado en la fábrica de embutidos de morcillas hermanos Gómez, si no me equivoco, González, González, hermano González, que me van a coger y me van a dar un peliquito. Hermano González, González. No, no, te quiero decir esto. González, ¿sabes qué pasa, Pilar? Que hemos estado allí trabajando con las morcillas y te han preparado una caja especialmente grande rellena de morcillas. Pero bueno, ¿qué me dices? ¡Qué detalle! Gracias. Ya te lo digo, ya te lo digo, ya te lo digo. Nuestro amigo Pedro. Volvemos al plato, José. Pues sí, estamos pochando un poquito la cebolla, que suelte por sí para caramelizarla, para que coja un color doradito bonito, que luego le va a dar gusto al plato, y lo tenemos que ir haciendo poquito a poco. No lo tenemos que hacer con mucha fuerza, porque si no, se nos doraría de más y se nos llegaría a quemar. Así que vamos a hacerlo muy poquito a poco. Estupendo, la dejamos aquí, estamos muy pendientes de ella. Que vaya pochando poquito a poco, a fuego mínimo, y estando un poquito pendiente de ella. Y nos vamos al consomé, al caldo de carne. Fíjate, Pilar, cuando decíamos 30, ahora nos referíamos... A esto. A esto, esto es lo que buscamos. Fíjate qué color tostado. Sí, el color tostado lo hemos sacado gracias al tiempo que os he dicho, que ha llevado 30 horas, ¿no? Le veis que tiene un tono y un color bonito. Y ahora, pues para hacer la salsa, lo vamos a ligar con un poquito de rousse, que nos va a ayudar al plato a conseguir luego la salsa que queremos para acabar dicho plato con sus ingredientes. ¿A qué huele, Pilar? A gloria. Huele a gloria, que sí, José. Pues hombre, este caldo no es un caldo cualquiera. Como veis, lleva una elaboración, un trabajo y a la hora, la verdad, pues esto requiere un tiempo, pero para que el plato, cuando lo hagamos, pues guste a... A todo el que lo pruebe. A todo el que lo pruebe. Ya te lo digo yo, que va a ser así. Dejamos que esas rousse que le hemos puesto, bueno, si no tenemos, le podemos poner también maicena, me decía. Sí, con una maicena express lo podemos ligar, que es más fácil que una maicena normal, por si a lo mejor se nos hace grumos, de lo cual la maicena express, pues nos ayuda a no coger grumo. Fíjense, esa cebollita que decía José, que necesitaba al menos media hora, muy despacito caramelizando, es esta, Pilar. ¿Y qué hacemos con ella ahora, José? Pues mira, lo añadimos en esta cazolita con un fondito de un poquito de aceite. Vamos a ayudarnos de ello y la vamos a ir, que coja un poquito de fuerza el aceite, para que nos acabe de soltar todo su juguito. Y seguidamente le vamos a añadir lo que es un poquito de unos lardones de jamón. Añadimos los lardones de jamón, como veis, no vamos a ser pobres, ya que la salsa lo requiere y nos gusta por su caldo. Y al mismo tiempo que le estamos añadiendo ya el jamón que está tosteándose, también un poquito, como veis, con la cebolla, poquito a poco, le vamos a añadir una cosita que es muy buena, que es la trufa. La trufa, unas virutitas, ¿no? Sí, unas virutas de trufa, bien podemos echarlo, como veis, en láminas, y también es muy rico echarle el caldito que tiene de ellas. El caldito, el juguito de la trufa. Sí, el juguito de ella. Sí, lo removemos bien. Por cierto, José, te tengo que preguntar, que aquí estáis trabajando en un asador, este plato sale mucho, pero tenéis una especialidad aquí, ¿qué es? Hombre, nosotros ante todo, como bien has dicho, estamos en un asador y aunque hagamos otros platitos en la cocina, nuestro plato estrella es el cordero asado en horno de leña, ¿no? Que por eso se conoce mucho esta gran casa y hay que potenciar lo que es nuestro plato estrella, que es el cordero lechal. El cordero lechal, que luego lo probaremos también nosotros fuera de cámara, ya que nos ponemos... No te quedes con ganas, ¿eh? ...la vinagre de Jerez y dejamos ahora así poquito a poco, que reduzca un poquito para que haga esencia y seguidamente, pues una vez que lo tengamos reducido, vamos a añadir el caldito, la salsa que hemos visto antes ligada. Ligada, que la vamos a ver ahora, Pilar. Fíjate, habíamos dicho caldo de carne, le habíamos puesto un poquito de Rux y fíjate cómo nos ha quedado, ¿eh? Muy espesito. ¿Qué hacemos ahora, José? Pues añadir este caldo o esta salsa ya al resto de ingredientes. Sí, lo añadimos aquí. Eso, ¿eh? Y ya tenemos la salsa lista, que es la que vamos a añadir luego a nuestras llamadas y famosas popietas. Popietas, que vamos a ir preparándolas, José, porque hemos estado hablando del solomillo, pero todavía no hemos empezado a trabajarlo. Todavía no hemos empezado con el solomillo y es, como vais a ver, mira, muy sencillito, ¿no? Parece un poquito complicado, pero estiramos el papel film sobre una tablita, cogemos las tiras de panceta ibérica. Y la vamos superponiendo, ¿no? Sí, y la vamos poniendo, que junte de una en una, así para que luego nos queden bien uniditas todas. Como estáis viendo, se va uniendo una a una muy bien. Y ahora, una vez que lo tenemos así, cogemos el solomillo, lo ponemos sobre la panceta ibérica y ahora, muy sencillamente, vamos girando el solomillo y hacemos un caramelo. Qué bonito, José, qué bonito nos está quedando. Oye, Roberto, no me preguntas por la rima de esta tarde. Y dirá, ¿por qué dice lo del caramelo? Pues porque le damos las vueltas para que nos quede bien. Para que nos quede bien prensadito. Bien prensadito, para que la panceta en sí coja el solomillo y no se nos desmorone. Fíjate, Pilar, y en casa también, ahora me dicen la rima, no te creas que te ibas a escapar, ahora te la voy a preguntar. A este caramelo, como dice José, lo vamos a enseñar de nuevo, simplemente habría que quitarle el papel film. ¿Por qué lo hemos utilizado? Para darle esta forma. Le quitamos el papel, el resultado es este. ¿Qué hacemos ahora? Pues cortarlo. Sí, ahora directamente lo cortamos en unos trozos adecuados como queremos, que van a ser las dichosas copietas de solomillo. Las dichas, las dichas. Si decimos dichosas, parece que no nos gustan y yo te digo yo que sí. Bueno, las dichas. Es un plato exquisito, como vais a poder ver. Y ahora, una vez que ya las hemos cortado... ¿Las llevamos a la sartén? Nos las llevamos aquí, a la sartén que tenemos aquí, al lado nuestro, y las vamos a ir haciendo poquito a poco. Pilar, yo creo que es el momento, mientras se van marcando nuestras popietas de solomillo, de que nos digas tú la rima. Venga, soy todo oído, José también. Allá vamos, popietas de solomillo. Vaya pinta, seguro canalla que te las comes a dos carrillos. Que me gusta que me digas canalla, Pilar. Ya te lo dije una vez, pero tiene su puntito. Me ha gustado, yo creo que ha mejorado la nuestra. Lo que pasa es que nuestras rimas son interactivas. Yo creo que tendrá que llegar un momento en que tú, Pilar, tendrás que interactuar con los compañeros que tienes aquí cerca de ti. Venga, vale. Ya me busco un compañero, una compañera. Pues como veis, ya estamos soltando su juguito poco a poco, y ahora enseguida lo vamos a dar ya... La vueltecita. La vueltecita, para que nos queden bien jugositas. Y una vez que vayan bien jugositas, pues ahora ya vemos que ha soltado su jugo, y le vamos a añadir lo que hemos bien dicho antes. Nuestra... Salsita. Salsita. La salsita de las 30 horas. Lo ponemos por encima, y este es nuestro platito de hoy. Las salsitas de las 30 horas. Fíjate, Pilar, el caldo que habíamos tardado 30 horas en hacerlo, y lo que voy a tardar yo es probar el plato. José, aquí lo tenemos ya preparado. Quiero que lo veas, Pilar. Estas son las popitas de solomillo. Oh, cómo están las popitas. Aquí tenemos unas cerezas riquísimas, y un canastito de morcilla de burgo. ¿De dónde iba a ser si no? Estando en burgo. José, lo pruebo, ¿no? Hombre, para eso hemos hecho el plato, ¿no? Para que lo degustes, y esperemos que te guste y le guste a la gente. Nos ha salido bien. Yo creo que nos ha quedado muy bien. Y me incluyo, me incluyo yo también. Pilar, mira qué trocito más pequeñito. Abre bien la popita. Venga. No, 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 no ¡Gracias!